Jaco Castillo para la Villa Deportiva. Bueno, lo charlamos con Abriata y recién con Pepo Ferreira. Mala suerte. Se van muy calientes y embolados porque hoy Atlético hizo una buena tarea comparada con los últimos partidos y perdió. Sí, la verdad yo creo que la suerte. Desconcentramos un poco en el segundo tiempo cuando creo que teníamos que estar más atentos y nos vamos cuando creo que dimos todos. Dimos todo al 100 para poder lograr lo que venimos buscando. Que trabajar duro y mantenerlo en primera, pero bueno, las cosas no se están dando pero enfocados en lo que queremos conseguir y en el objetivo. Falta la cuota de suerte por ahí porque hoy generaron muchas chances. Sí, la verdad que sí. Igual no hay que sacarle mérito al arquero, a los defensores, pero bueno, hay que seguir trabajando. Hay que seguir trabajando y bueno, a sacar esto adelante. ¿Te sentiste cómodo jugando en carrilero? ¿Porque tuviste que llegar al ataque también? Sí, sí, me sentí cómodo, pero bueno, con ganas de seguir adelante para salir a estar adelante. ¿Qué opinás de la gente? Porque hoy vino, pagó su entrada y adelantó al equipo. Sí, muy lindo. Muchísimas gracias a toda la gente que vino y nos sentimos muy cómodos y le agradezco mucho a toda la gente que vino. Bueno, lunes no queda otra, voló los entrenamientos para enfrentar a Talado. Sí, obvio que sí. Como seguimos todos los días a dejar el máximo cada vez en el entrenamiento para poder sacar esto adelante. ¿Crees que afectó el resultado al Arsa, el árbitro? No, no hay que echarle la culpa al árbitro. Yo creo que el resultado es de un equipo o del otro, así que no hay fraude para nada. Gracias, amigo, como siempre. Gracias.